¡Suscríbete! Que bueno, el papelito que ya lo he roto Que dice, que digo yo, va, pues será el móvil, ¿no? Pero lo gracioso es que me dice el cartero Oye, y aquí tienes otro paquete Y yo, eh, no he pedido dos cosas Bueno, sí pedí otra cosa, pero no se supone que me tuviera que llegar hoy Eh, ¿por qué está junto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues para mi sorpresa Con el N10 me ha venido esto Lo que parece ser unos auriculares de OnePlus Y yo no he comprado nada Así que por favor, que alguien me diga Si es normal que te den unos auriculares de OnePlus Con el OnePlus N10 Como veis, son de OnePlus O sea, viene el logo de OnePlus ahí, no sé si lo veis Ni siquiera sé qué modelo es De verdad, estoy flipando ahora mismo Pero bueno, te vienen Así que por favor, que alguien me diga Si es normal que con el N10 te regalen unos auriculares Primero, unboxing de lo importante El N10 Bueno, aquí ya tenemos la caja La caja tiene un tacto como súper agradable Me encanta, en serio O sea, me parece muy bonito, muy premium Le quedan las letras del N10 muy bien Aunque en la cámara, a decir verdad Se ven como más saturada y bonita De lo que se ve en realidad Pero bueno, aún así Está muy muy guapo la caja Cuesta un poco quitar el plástico Pero bueno, vamos a ver si cae Oh, let's go Bueno, pues aquí tenemos OnePlus En verdad, Lu, será un teléfono Que es muy gama media Ni siquiera gama media premium Pero el unboxing hay que decirlo Que telita Madre mía, ahí está el móvil Aquí pues estará lo típico De lo de palpín y todo ese rollo Sí, efectivamente Ahí lo tenemos Instrucciones que no le interesan a nadie Probablemente, no sé Lo mismo habrá alguien que se las vea Y oh, let's go El N10 No sé si lo sabéis Pero aparte del hole punch Bueno, lo que es el marco de abajo Un poco grande Que no sé en cámara qué tal se aprecia Creo que ahí lo veis Eso se decía que tiene el marco un poco grande Y definitivamente sí, eh Creo que sigue siendo más pequeño Que el de un Pocophone Por ejemplo, por poner un ejemplo El Pocophone F1 Pero nivel Mi 8 diría que está El marco de abajo No lo sé Tendría que compararlo ahora con un Mi 8 Pero sí que tiene bastante marco Para lo que estamos acostumbrados hoy en día Comparado con lo que había antes No es una mierda, eh Es muy poquito Pero comparado con lo de hoy en día Joder, tiene un marco importante Yo creo que es más o menos Como el de un Mi 8, eh Bueno, ahí lo veis ya así la pegatinita Vamos a encenderlo Para que veáis lo del marco Que digo Los negros Desde el primer momento Ya aquí Por el brillo que hay abajo y demás Noto que no es una mole Vale, la primera sensación Que he tenido Ahora la estoy configurando Es que en el momento Que tú ves Las transiciones De cómo te salen Las animaciones y demás Se notan los 90 Hz Vamos, yo creo que deben estar activadas Porque se sienten muy suaves Las animaciones Es que es chiquitito, eh O sea, no os creáis que ocupa mucho Y me está dando fallo igualmente, eh Lo importante A ver, primeras impresiones La pantalla A ver, es que la pantalla de inicio No es lo más óptimo Para evaluar la pantalla Pero parece que se ve decente En colores y tal Que es una pantalla IPS Bien hecha, calibrada Lo único que, bueno Que como IPS Pues lo que he dicho Que no tiene los negros De una mole Pero y tal En fluidez Se siente muy fluido esto Yo creo que debe tener Activado el tema de los Hz A ver si sale por algún lado Pero se siente muy, muy fluido, eh Y las transiciones Se sienten Muy fluidas, eh Exageradamente fluidas, eh Esto tiene que tener Los Hz activados Seguramente Avanzado Frecuencia de actualización Efectivamente Aquí lo veis Venía a volver Voy a cambiarlo A 60 A ver cómo se nota A ver Tengo que decir Que se nota Pero es exageradamente fluido Siguen, eh O sea Para el hardware Que tenemos aquí Lo acabo de poner a 60 Y el móvil Va sorprendentemente decente O sea Me cago en Un móvil con mi un icono Un procesador De la gama 600 Aunque sea el 690 este No va así, eh Ya lo digo yo Que no va así Es que Uff Estoy teniendo mis dudas De hecho De incluso a 60 Si va más fluido Que mi Mi 9T Pro Y tiene un 855, eh Pero Ojito Cómo va A 60 también O sea Lo que es un software Bien optimizado Primeras impresiones Del móvil Aunque no tenga Los acabados más premium Del mundo Creo que no es problema Creo que les ha salido Un móvil bastante bonito La pantalla parece Que está bien Calibrada Que se ve bien Pero que no deja De notarse Que es una IPS El diseño Pues eso Creo que les ha salido Bastante bonito Excepto esto El resto del diseño Tendría cero problema con él Esto creo que se les ha ido La mano muy mucho O sea En un móvil De este rango de precio En el año que estamos Esto hace un par de años Hace un año Ok En este año Esto Ya en un rango de precio Que no es gama entrada Lo veo un poco Discutible como poco Los hercios Los hercios Se notan Pero incluso Sin 90 hercios Con oxigen Va muy fluido Y que más Y que más Ah si Y lector de huellas Lector de huellas A ver Vamos a probar Uff Ahí Que ha hecho A ver Pues Me está dando Algún fallete El lector de huellas Según como coloque el dedo Tengo que colocar El dedo Muy exacto El lector de huellas Voy a ver con el desbloqueo facial Porque no me está convenciendo O sea Siento que El lector de huellas va bien Pero Es muy pequeñito Y a nada Que lo coloques un poco Raro el dedo No te va Y el problema Es que en un lector tan pequeño Es difícil Colocarlo perfecto siempre Entonces Y bueno nada Cámara Ya lo probaré mejor en la review Y ahora toca El unboxing de esto Porque Vale pues ya está quitado el plástico Decir que algo que Tengo que decir a favor de OnePlus Por cierto Estoy medio tonto No he reaccionado al cargador Que esto es de lo mejor de OnePlus Eh Ojito eh Es muy bonito Me gusta el diseño La verdad Ya diré tiempo de carga y demás Pero Es muy bonito Tengo que decir algo de OnePlus Y esto creo que es poco negable Que sin ser un teléfono de gama premium Telita el unboxing La caja tiene un tacto súper bonito Todo está como muy bien Me gusta mucho el unboxing La verdad Pero bueno Incluso los cascos estos Que no sé a qué vienen Pero bueno Vamos a verlos Estoy flipando mucho la verdad Que son de cable O no O que A ver Vale Serán de cable Como Mayan Best Buds For Life Que modelo es Es que no tengo ni idea Es que yo no sabía Que me iba a venir esto eh Que modelo es Si efectivamente son unos por cable OnePlus Type Z Ballet No sé cuánto valdrán Supongo que será algún modelo De 10€ o algo así Pero Pero oye es un detalle Y son de tipo C directamente Let's go El diseño es muy bonito El de los cascos Eh No sé si lo veis Pero Pero se ve perrón La verdad Conclusiones Bueno no sé Primeras impresiones Creo que es un móvil Que pinta muy interesante Lo tengo que probar bien Os voy a traer un montón De vídeos de este móvil Review Pruebas Exclusivas De gaming Pruebas exclusivas De 4G vs 5G Porque mi compañía Admite 5G en España Entonces en algún sitio Que otro lo tendré que pillar A la fuerza Prueba de todo O sea Haré como una review De este móvil Y os traeré pruebas Exaustivas Luego de apartados específicos Gaming Cámara Gcam 5G Que tal va Eh Todo un poco ¿No? Y bueno Impresiones iniciales Creo que el móvil Pinta interesante Y a priori Eh La mayor cagada que le veo Aparte del precio Que ya pues sacaremos Conclusiones de eso Es Eh Que el marco inferior Es muy grande O sea Yo creo que me molesta Casi más Que a que la pantalla Sea IPS Así os lo digo Es que es muy grande Para lo que es 2020 Por favor Que alguien me confirme Si es normal Que te vengan los OnePlus Estos Con los OnePlus Porque yo me he quedado loquísimo Así os lo digo Y bueno Pues ya sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!